Lo que sucedió en la jornada de ayer, más de 7 horas de debate, bueno, finalmente la ley de extinción de dominio fue aprobada, pero va a tener que volver a diputados porque tiene que ser modificada. Sí, no logró, a ver, fue mayoría simple lo que se llama habitualmente, ¿no? Pero esto le permitiría a la Cámara de Diputados sesionar sin la mayoría necesaria y dar por aprobado el proyecto como volvió del Senado, con algunas modificaciones. Tengo que tener una ley que sea buena, que sea precisa, que garantice el debido proceso y que funcione indudablemente en correlato con el proceso penal. Que funcione en el proceso penal. La ley de extinción de dominio se dispara como una acción civil autónoma dentro del juicio oral, Presidenta. Cuando se inicia el juicio oral, ya hay elementos que indican una semiplena prueba, ya hay actos de procesamiento, ya hay pruebas anticipadas recogidas para el debate del juicio oral, ya el tribunal está constituido y entonces el Procurador General, antes a través de sus fiscales, puede iniciar la acción de extinción de dominio, que es de naturaleza civil. Y ese tribunal oral va a evaluar las dos cuestiones centrales de su tarea. Por un lado la responsabilidad penal y por el otro lado va a resolver si hay bienes comprometidos que son consecuencias del delito, que deben extinguirse y pasar a propiedad del Estado. Me parece que hay un debido proceso, hay garantías, hay un derecho a la defensa, no puede invertirse la carga de la prueba, tiene que haber un proceso, hay una demanda que hace el fiscal, el procurador, y hay una respuesta, hay una defensa del imputado que va a ser sometido a juicio penal y responsabilidad penal. Puede decir, mire, estos bienes, yo los compré con mi trabajo, acá hay 10 bienes, 5 los compré antes del cargo público, sepáremelos, señor, no vamos a discutir sobre la titularidad del dominio de estos bienes, no tienen nada que ver con la gestión pública, puede defenderse, incluso puede discutir que los compró desde el punto de vista de una evolución patrimonial, después, bueno, el tribunal valorará.